Una delegación de la FIFA compuesta por 17 personas llegó este domingo al Estadio Esterroa Rebolledo de Concepción para verificar en terreno los avances realizados por la empresa Claro Vicuña Valenzuela a cargo de la remodelación. Una visita inspectiva a pocos días de que la nueva constructora tomara las obras. Estamos avanzando como lo teníamos estipulado. Vamos a estar entregando al estadio la fecha comprometida que es a fines de abril del próximo año para que Concepción pueda cobijar a la Copa América. Copa se entregó las obras con un 25% de avance. Después de eso hubo que hacer algunas revisiones que aún no permiten establecer un porcentaje claro de avance. Eso sí se está trabajando en doble jornada, incluidos los domingos en la tarde, para así lograr la meta de que el estadio esté terminado en abril de 2015, ratificando el compromiso del plazo contraído por el alcalde. Se ha cumplido al pie de la letra lo que estaba programado, lo que estaba anticipado por la empresa y por la inspección fiscal. Por lo tanto, nos ubica en un plano de absoluto realismo primero y optimismo después de que efectivamente aquí vamos a tener una gran fiesta del fútbol. La Copa América y luego el Mundial Sub-17 son los dos grandes eventos deportivos para los que tiene que estar listo el estadio. En Chile se jugarán 52 partidos y las transmisiones llegarán a 190 países. Hay la importancia de que las obras estén listas. La delegación por el Mundial Sub-17 anunció que regresará a Concepción en marzo de 2015 para comprobar que todo marche sobre ruedas. Y una visita inspectiva a las instalaciones del estadio bimundialista le pusieron a Francisco Sánchez Rumoroso. Realizó antes esta delegación de la FIFA con miras a la realización de la Copa del Mundo de Fútbol Sub-17, evento en el que Coquimbo es ciudad sede. Los personeros FIFA destacaron la experiencia mundialista de Coquimbo adquirida por la participación como sede del Mundial Sub-20 femenino, disputado en el 2008. Ser sede de un Mundial, muchos lo quieren pero pocos son los escogidos. En esa oportunidad ha sido Chile y en particular Coquimbo. Y creemos nosotros que va a ser una de las mejores sedes del torneo y el torneo lo vamos a calificar al final porque sé que junto al buen trabajo del Col, de Varela, de Jadue, lo que haga FIFA y lo que haga el pueblo y la afición con su pasión vamos a ser el mejor mundial de todos los tiempos. ¡Gracias!